Hola, en el video pasado hicimos un ejercicio de reactivo limitante y reactivo en exceso cuando nuestros datos nos los dan en moles. En esta ocasión vamos a hacerlo cuando nuestros datos están en gramos. Vamos a empezar. Dice lo siguiente. La combustión del propano se lleva a cabo mediante la reacción. Un mol de propano más 5 moles de oxígeno nos dan o generan 3 moles de dióxido de carbono más 4 moles de agua. Si se hacen reaccionar 52 gramos, lo voy a poner una vez el dato, 52 gramos de propano con 280 de oxígeno, 280 gramos. La pregunta es cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. En este caso nos dan los datos en gramos. Cuando los datos en gramos lo que tenemos que hacer es sacar la masa molecular y va a ser en ambos casos porque tenemos la misma unidad. Vamos a empezar sacando las masas moleculares de cada sustancia. Empezamos con el propano. H8K. El propano tiene carbono y tiene hidrógeno. Buscamos las masas atómicas en la tabla periódica. En este caso la del carbono es 12 y la del hidrógeno 1. Las anotamos 12, 1. Y vamos a ver cuántas veces tenemos cada átomo. En el caso del carbono está 3 veces hidrógeno, 8. Entonces 12 por 3, 36 y 1 por 8, 8. Sumamos y da 44 gramos por cada mol. Y en este caso tengo un mol. Acuérdense que cuando no hay número quiere decir que hay un mol por un mol. Mol con mol se elimina y me queda lo mismo 44 por 1, 44 gramos. Entonces esto pesa 44 gramos. Hacemos lo mismo con la otra sustancia. Oxígeno. Pues nada más tiene oxígeno que pesa 16. 16. 16 por 2 veces serían 32 gramos por cada mol. Pero tenemos 5 moles. Y 32 por 5 nos da 160 gramos. 160 gramos. Estos datos son los que tenemos. Y aquí voy a poner lo que debería tener para hacer la comparación. Ahora sí voy a resolverlo con una regla de 3. Voy a suponer que no tengo un dato. Vamos a poner que ese no lo conozco. Y hago una regla de 3. Los que se cruzan se multiplican. Sería 52 por 160. Entre el que me queda solo, que en este caso es 44. Y al hacer esta operación nos da 189.09. Lo vamos a redondear un decimal. Un gramo. Entonces lo voy a anotar aquí. 189.1 gramos. Quiere decir que si tengo 52 gramos de propano, yo debería de tener 189 gramos de oxígeno. Por lo menos debo de tener esa cantidad. Voy a ver cuánto tengo. Tengo 280. Si ustedes se fijan, tengo más. Quiere decir que me va a sobrar. Por lo tanto, este es mi reactivo en exceso. Acuérdense que si me sobra, es mi reactivo en exceso. Si me falta, es reactivo limitante. Como el oxígeno va a ser mi reactivo en exceso, quiere decir que el propano va a ser mi reactivo limitante. Ya no es necesario que haga el cálculo, pero lo voy a hacer por si alguien decide, en lugar de tapar el oxígeno como yo lo hice, empezar con el propano. Voy a tapar este dato como si no lo hubiéramos hecho. Y vamos a hacer la operación. En este caso sería 280. 280, 280 por 44, entre 160. Y esto nos da 77 gramos. Lo voy a poner aquí, 77 gramos. Entonces, ahora sí hago la comparación. Si tengo 280 gramos de oxígeno, yo debería de tener 77 de propano. Vamos a ver cuántos, cuánto tengo. Debo de tener 77. Y tengo 52. Si ustedes se fijan, me hace falta. Yo ocupo 77, tengo 52. Me faltan gramos. Entonces, por lo tanto, es el reactivo limitante, porque me faltan gramos. Ahora sí vamos a anotar las respuestas que, bueno, con el primer cálculo ya la tenía resuelta. Entonces, reactivo en exceso es el oxígeno. Y mi reactivo limitante es el propano. Ya contesté la primera pregunta. Y la segunda dice cuántos gramos hay en exceso. Yo ya sé que el exceso es esta sustancia. Entonces, tengo 280, 280 gramos. Pero, solo voy a ocupar 189, punto 1. Ay, 189, punto 1. Y le puse uno de más. Por lo tanto, me sobran 90, punto 9, gramos, punto 9, de oxígeno. Este es el exceso que tengo. Espero haya quedado claro. Cualquier duda, escriban en la página. Y, bueno, aquí tengo algunos ejercicios que preparé para que puedan practicar el tema. Y, próximamente, en los comentarios voy a escribir las respuestas para que ustedes mismos los puedan checar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!